Arriba, arriba, arriba Claro Mami, arrega ya fue esta mediana dulce en la cena Y me siento de mes y bebesadito más frappé Esto es levecito, pero yo mucho rico me quiero perder Dices que el besito me quema todito, me enloquece Loco, loco Juevelo Mira que esta rola con mucho guadalete solo es para ti Dame los frappecitos mami ¿Qué le vamos a seguir? Como galletito en un paso de leche no va a meter Y mientras lo vaina, lo mueve, lo bate, te voy a morder Bátelo, 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 bátelo ¡Bátelo como chocolate! Me acorde, te esprime, nunca me deprime Si como premita, bátelo, mami, sublime ¿Qué le vamos a seguir? Corta quesito, ya tenéis que estar presta Si tú no lo bates, mami, la vida no te interesa Claro, mami Mamita rica ¿Qué van a probarlo? Uno lo hace y creste Venga Lo bate Señorita Lo mueve La cadera Lo bate Rico Lo mueve Lo bate, lo mueve Eso Lo bate, lo mueve Eso Lo bate, lo mueve Shakey, 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 orasón Frappecito, por favor Shakey, 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 orasón Cervecita, por favor Por favor, por favor Y lo mueve, lo mueve Oye, pase Y lo mueve, lo bate Señorita de 15 Y lo mueve, lo mueve Y lo mueve, lo mueve, lo mueve Y lo mueve, lo mueve, lo mueve Y lo mueve, lo mueve, lo mueve ¡Sank it!